Hola, soy Vía Verde, yo soy coordinador de proyectos del Centro de Entendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico y quería un poco hablar antes del expositor y de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, este evento, que es mensual a las ventanas emprendedoras, está dirigido en este caso a emprendedores que tengan o desean llevar a cabo un negocio online y público en general. El objetivo, muchos emprendedores desean poner en marcha negocios digitales, los cuales son altamente escalables, pero también se asocian a ciertos riesgos, complican la supervivencia en el mediano y a largo plazo. Por esta razón, nos acompaña Jorge Matterham, él es cofundador de CursosTotales.com, quien nos cuenta sobre el éxito y las dificultades que enfrenta un emprendedor digital diariamente. Jorge es administrador de la Universidad del Pacífico y MBA por la Escuela Superior de Propaganda y Marketing de Brasil. Es asesor experto en e-business y e-commerce. Además, es fundador y responsable en el desarrollo de productos de diversos portales sobre oferta educativa, como CursosTotales.com, lo que voy a hablar hoy, pero además también QueTeGustariaEstudiar.com y CursosConDescuento.com. CursosTotales.com es la plataforma de oferta educativa más grande de América Latina. Es acelerada actualmente por Guaya, Perú, y acaba de recibir inversión por parte de 500 startups, la segunda aceleradora de negocios más grande a nivel mundial y por el Fondo de Inversión Escala BC de los Estados Unidos. Asimismo, dentro del file que tienen en sus manos, van a encontrar una pequeña encuesta que por favor reciban a llenar al final de la presentación. Les pido por favor poner en silencio sus celulares para evitar interrupciones. Y por último, si tienen preguntas, de hecho las van a tener al final, les pido por favor utilizar, ya que es un evento tecnológico, utilizar el Twitter de Emprende UP o el Twitter también de Jorge Materhan, que está ahí, Emprende UP y J. Materhan, usando el hashtag Ventana Emprendedora. Entonces, hoy pasa Jorge Materhan, pido un aplauso para él, por favor. Gracias por la invitación de Emprende UP para compartir la experiencia de CursosTotales.com Bueno, ¿cómo puedo comenzar? Soy egresado de la universidad, soy egresado del año 2000 de la carrera de Administración y les voy a contar un poquito, un poquito, le voy a contar mucho, cómo surgen CursosTotales. O sea, de hecho, todos nosotros tenemos ideas, ¿no es cierto? Pero el primer punto y el más importante creo es que uno tiene que ser el primer cliente de la idea o del producto que tú quieras sacar. El inicio de CursosTotales fue bien simple. Estoy en la cafetería de acá de Sánchez Cerro, salgo, bueno, ya no está, salgo por la puerta de Sánchez Cerro y había un tipo que estaba entregando flyers de un seminario en la Católica, un seminario de e-business, estoy hablando del año 2000. Entonces yo chequeo el flyer, me pareció interesante, entreé a la cafetería y lo compartí con los amigos que estábamos sentados en la mesa. Y le dije, mira, hay este seminario. A algunos les interesó, a otros no les interesó. Escribí en el seminario, con unos patas, fuimos, creo, dos semanas, tres semanas, una cosa así. Regreso después de clases, después a las clases, ¿no? Y estoy en uno de los salones acá abajo, en la clase moral profesional. Estoy sacando el cuaderno y eso sale el certificado. La pata que está al costado de Enis me dice, y ese certificado, entonces le digo, ah, es de un seminario en la Católica. ¿De qué se trató? Y vi, ¿cuántos días fueron? ¿Cuántas horas fueron? ¿Quiénes fueron los expositores? ¿Cuántos fueron los temas? ¿Cuánto costó? Y empezó a hacer todas las preguntas que están en el brochure. ¿No es cierto? Pero empecé a responder, y no se me ocurría nada. Empecé a responder, y él me dice la pregunta, él me dice, me hace la pregunta que dispara los siguientes 15 años de mi vida. Él me dice, si me hubiera enterado, hubiera ido. No me dijo nada más. Me dijo, si me hubiera enterado, hubiera ido. Ahí yo me quedé pensando. Y dije, ¿cuántos cursos hay que se publican que nosotros no nos enteramos? ¿Cuántos cursos hay ahorita, gratis o de bajo costo o con muy buena calidad, que se están cerrando, que se están inscribiendo las personas, y que a ustedes les puede interesar, pero no se enteran? ¿Se imaginan eso ahorita? ¿Se imaginan cuántos servicios pueden haber que les pueden interesar a ustedes, pero ustedes no se enteran? Entonces yo dije, debería haber un lugar donde estuviera toda la oferta educativa publicada de manera gratuita para que la gente se entere. En el año 2000 se me ocurre eso, y armo mi tesis, que fuera un portal con toda la oferta educativa, donde se publicara gratuitamente toda la oferta educativa disponible en el Perú. Planteo, estaba haciendo un empresariado para los que son de acá, proyecto de tesis, y a mitad de camino, dos días antes de parciales, le digo a mi orientadora que quiero cambiar de tema. Se faltan tres semanas para entregar la tesis y le digo que la quería cambiar. Le dije, quiero hacer un portal con toda la oferta de cursos. Y mi orientadora me dijo, ¿esto está loco? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo vas a cambiar? Le dije, no, no, quiero cambiarlo. Lo cambié, lo presenté, y en el jurado, nunca voy a decir el nombre de ese profesor, pero en el jurado, uno de los profesores me dice, un servicio gratuito en internet no tiene futuro. Ok, esa fue su opinión, ¿no es cierto? Y eso fue lo que él me dijo, un servicio gratuito en internet no tiene futuro. ¿Quién paga por WhatsApp? ¿Quién paga por Google? ¿Quién paga por Facebook? ¿Quién paga por YouTube? Nosotros no pagamos nada por usarlo, ¿no es cierto? Pero eso fue años después. Entonces, termino la universidad, me voy a trabajar, me voy a estudiar a Brasil la maestría, por eso. Regreso a Perú en el 2005, ¿no es cierto? Y sigo dándole vueltas a cursos, a infoseminarios.com, que era el nombre en esa época. Sigo dando vueltas y digo, tengo que hacer esto, no me voy a quedar trabajando donde está. Entonces, no era lo que a mí me gustaba. Yo tenía, en 2005, estaba para cumplir 30 años y dije, no, tengo que hacer un cambio. Entonces, tenía familia, no tenía grandes responsabilidades y dije, voy a renunciar a donde estoy trabajando, donde tenía un sueldo cómodo, o sea, tranquilo, y voy a lanzar a hacer mi propia empresa. ¿No es cierto? Ya había tenido algunos proyectos de empresa, pero, en este dije, me voy a ir todo por el todo. Entonces, en el 2005, en el 2008, renuncio a donde estaba trabajando para lanzar cursos totales.com. Si me hubiera lanzado solo, hubieran sido un error, porque yo soy muy desordenado. Y eso puede ser una fortaleza o puede ser una debilidad. ¿De acuerdo? En qué zona yo me encargo, ¿no? Entonces, convencí a un gran amigo, Arnaud, un buen andrés, y le dije, tienes que hacer el proyecto mío, vamos a chambear. Lo convencí después de dos años y en el 2008 lanzamos la empresa. Lanzamos en el 2009, en abril, me acuerdo, el 2009, cursos totales.com. El día que lanzamos, creo que fue un 15 de abril, o sea, que ha cumplido desde mi abuelo, lanzamos la página, después de haber, no sé nada de programación, no sé nada de diseño, pero entiendo de negocios. Entonces, sabía cuál podía ser la propuesta de valor que yo quería hacer con mi negocio, y sabía que hay un montón de gente que busca cursos, y un montón de instituciones educativas que cobran un montón para llegar a esa gente, que pagan un montón para llegar a esa gente. Entonces dije, me voy a poner en medio, y voy a facilitarle a la gente que encuentre cursos, y le voy a cobrar a las instituciones educativas, para que lleguen esas personas. Lanzamos en abril del 2009, y el día que salimos al aire, ¿qué creen que pasó? No pasó absolutamente nada. Salió la página, y todo seguía igual. Es como que ahorita acabo de lanzar una página, y no pasa absolutamente nada. Tienen una página en el aire, pero si no chambean para hacerla conocida, no tienen absolutamente nada. Entonces, nosotros pensábamos que iba a ser, el ingreso iba a ser por publicidad, ¿no es cierto? Todos ganamos en internet por publicidad. Bueno, eso fue lo que nosotros pensamos del 2009 al 2012, 2011, 2012, más o menos. Si ustedes quieren ganar plata por publicidad, mejor no se meten en internet. ¿Correcto? Porque por publicidad no van a ganar absolutamente, pueden ganar un poquito, pero no vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, para ganar plata por publicidad. Sin embargo, en Perú, muchas empresas todavía piensan que internet sirve para hacer branding. ¿Para qué hacen branding ustedes? ¿Para qué hace branding una empresa? Porque quiere vender más, ¿no es cierto? Bueno, internet te permite ganar más, te permite vender más, y te permite invertir para generar una venta. Y eso se llama performance. ¿Correcto? Yo le pago a Cursos Totales para que Cursos Totales me consiga interesados para mis cursos. No le pago a Cursos Totales para que ponga un aviso mío y a ver si cae alguien. Esa es la diferencia. Es branding y performance. Si quieren hacer algo para ganar plata por publicidad, mejor no lo hagan. Enfóquense en la parte de performance. Bueno, nosotros estuvimos cuatro años pensando que por publicidad íbamos a ganar plata, y teníamos algo que nosotros hacíamos, pero no nos dábamos cuenta que era lo que nuestro cliente valoraba. Nuestros clientes son universidades, escuelas de posgrado, institutos, escuelas de idiomas, todas las instituciones educativas que ofrecen cursos. Y nosotros les facilitamos a las personas que le envíen una consulta a la institución educativa que ofrecía el curso. Entonces, si Jorge está interesado en una maestría de la Universidad del Pacífico, entraba a Cursos Totales, buscaba la Universidad del Pacífico, mandaba un mensaje, y la Universidad del Pacífico recibió un correo que decía, Jorge Matelhan, de teléfono tal, correo electrónico tal, está interesado en la maestría tal, y esa es su pregunta. ¿Ustedes saben el valor que tiene eso? ¿Saben cuánto las universidades están dispuestas a pagar por eso de ahí? Y nosotros no la vimos. Cuatro años, generando consultas de ese estilo, sin saber cómo cobrarla. No sé si nos ocurrió. Ahora, les estoy hablando del 2008 al 2012. No había Guaida, no había fondos de inversión, no había Startup Perú, Lima Barrio recién comenzaba, y nosotros no teníamos un background de tecnología. No teníamos idea cuál era el negocio de leads. Pensábamos que era publicidad. Y un día, estábamos hartos con mi socio, porque no pagan suficiente por publicidad, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cortar el tema de las consultas. Vamos a vendérselas a un sol. Un sol cada consulta. Fuimos a los clientes y les dijimos, te lo vamos a vender a un sol. ¿Qué creen que dijeron? ¿Quién cree que comenzó a pagar? ¿Alguien cree que comenzaron a pagar? Ninguno. No querían pagar un sol por consulta. Y se imaginan, uno de cada 20 que consultaba por una maestría de más de 50.000 soles se inscribía. Y ellos no querían pagar 20 soles por conseguir un inscrito para una venta de más de 50.000 soles. Supervisión empresarial, ¿no es cierto? No querían pagar un sol por consulta. Y ahí nos molestamos. Dijimos, entonces no le voy a mandar ninguna, vamos a bloquear las consultas. Pero después nos dimos cuenta que nuestra propuesta de valor para los usuarios, para las personas que buscan cursos, es facilitarles que hagan la consulta. Y dijimos, ok, la vamos a poner de nuevo. Pero con una restricción. El interesado quiere hacer una pregunta. La universidad o la institución educativa quiere obtener sus datos. Entonces le vamos a bloquear los datos. Entonces la Universidad del Pacífico recibí un correo que decía, Jorge, asterisco, de teléfono, asterisco, correo electrónico, asterisco, que tiene una consulta para la maestría. Y las consultas eran, ¿cuándo comienza? ¿Cómo me puede escribir? ¿Hay facilidades para el pago? ¿Cuál es el costo? ¿Quiénes son los profesores? ¿A dónde llaman? ¿Ustedes saben cómo se funcionan las instituciones educativas? Se volvieron locos. Imagínate que tú eres responsable de ventas y te daban 10 correos en un día que dicen, estoy interesado. Y no tiene su teléfono, no tiene su correo. Dicen, ¿quién es el desgraciado que me está enviando estos correos? ¿Será mentira? ¿Será verdad? Y entonces nos empezaron a llamar. Y ahí nosotros hicimos el change, hicimos el cambio. Habíamos pedido un sol en el principio. Ahora los estamos colocando en más o menos 9 a 10 dólares cada consulta. ¿Correcto? Entonces, ese fue el cambio que hicimos. Identificar qué era lo que cada uno valoraba. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en el mercado libre lo que hacen las cosas? Más o menos. Tenemos 400.000 visitas mensuales. Son más o menos unas 20 a 30.000 consultas al mes. Ponerte a revisar una por una no vale el pena. Te puedes poner todo lo que quieras, pero la gente puede poner su teléfono con 9 espacios y lo pones con letras. En lugar de poner contáctame por Facebook, te dicen contáctame por la red social más conocida. Hay mil formas de sacarle la vuelta. Yo le saco la vuelta al Mercado Libre tratando de contactarlo para evitar eso. Entonces, preocuparnos por esa parte nos tomaría mucho tiempo y no creo que agregaría tanto valor. Tal vez se agregue valor, pero no tanto como el que podemos obtener de otras acciones. Es complicado, ¿cierto? Fin con el mercado. Cuando nosotros lanzamos cursostotales.com decíamos este es el portal con toda la oferta educativa. Pero solo lo visitaban personas principalmente de 25 a 35 años, buscaban principalmente diplomados y buscaban principalmente de lunes a viernes en los horarios de 8, 1 y 6 de la tarde. ¿Y qué pasa con el pregrado? Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para que los chicos de 16 a 18 años entren a nuestra página? A cursos totales. En lugar de matarnos la cabeza diciendo cómo cambiamos lo que tenemos, pensamos ¿qué es lo que todo padre le pregunta a su hijo a los 15, 16 años? ¿Qué quiere ser? ¿Qué más? ¿Qué va a ser la tu vida? Yo, a mí se me ocurrió que los padres les preguntamos ¿qué te gustaría estudiar? No es muy complicado, ¿no? ¿De qué te gustaría estudiar? Bueno, le pusimos un .com y tenemos el portal ¿qué te gustaría estudiar? .com Entonces, cursos totales lo dirigimos a un público y ¿qué te gustaría estudiar? A un público diferente. Si entran a la página van a encontrar que cursos totales es un tremendo directorio y que ¿qué te gustaría estudiar? Es un test vocacional porque son muy pocos los chicos que a los 15, 17 años saben exactamente qué ser. ¿No es cierto? Un test vocacional que arma su perfil con varios campos y después asocia carreras a cada campo ¿no es cierto? Entonces dice mi perfil es más hacia finanzas ¿ok? Las carreras relacionadas con finanzas son administración, economía contabilidad, etc. ¿ok? ¿en qué trabaja un administrador? Ta, ta, ta en estas cosas ¿ok? Sí, me interesa puede ser ¿no es cierto? ¿ok? ¿dónde lo puedo estudiar? Ese es el siguiente paso ¿cómo lo venden las instituciones educativas? Estudia conmigo ¿no es cierto? Te va a ir muy bien mira, todos son rubios tienen mucho pelo te va a ir muy bien vas a viajar al extranjero pero alguno te dice ¿cuánto te cuesta la carrera? Algo te dice ¿cuánto tiempo toma la carrera? Dice 5 años pero ¿alguien termina en 5 años? Yo no lo hice en 5 Alguien te dice ¿qué tal le va a los egresados? ¿cuál es el sueldo promedio de los egresados? Alguien te dice ¿qué tales son los profesores? Alguien ¿alguna institución educativa lo siento Pacífico te dice ¿la carrera de administración es para ti? Yo no creo Yo creo que las instituciones como todo proveedor de servicios como toda empresa se preocupa en lograr una cuota o sea, una cuota de ventas todos tenemos una cuota de ventas al mes pero muchas instituciones educativas logran la cuota de ventas pero el primer ciclo se les empiezan a ir segundo, tercero, cuarto ciclo de sus amigos con los que entraron a la universidad o al instituto ¿cuántos se fueron en el camino? ¿se imaginan cuánto eso representa la ineficiencia para el mercado? ¿cuánto gastaron estas personas? ¿cuánto tiempo dedicaron a algo en lo que después no trabajaron? y por el otro lado las instituciones educativas ¿cuánta plata metieron para llegar a esa gente para que se inscriba del examen ingrese esté feliz durante 1 o 2 años y después se vaya? ¿se imaginan la ineficiencia de ese mercado? entonces el fin con el mercado de lo que ustedes quieren hacer hace un ratito hablaba con una amiga y ella me preguntaba en México ¿qué empresas veo como buenas? yo le decía que yo veía una pero el negocio que ellos tenían no me parecía que les fuera tan rentable ¿correcto? no voy a decir cuál es pero el negocio que ellos tienen no me pareciera que fuera tan rentable pero lo que ellos tienen es construir una base de datos de usuarios muy importante súper valiosa porque es una base de datos con nombre correo nombre apellido correo en este caso sería el DNI teléfono dirección intereses si nosotros clasificamos podemos clasificar por variables demográficas y variables psicográficas entonces a mí no me interesa que todos los hombres de 40 años entren a cursos totales ahí interesa que los hombres de 40 años que están trabajando y que les interesa un MBA entren a cursos totales ¿correcto? entonces puede ser que la idea sobre la cual basan su proyecto no sea rentable por sí sola pero haciéndole un pivot un pequeño cambio puede ser que ustedes estén teniendo una base de datos muy valiosa para negocios que ya existan para empresas para mercados que ya existan para industrias que ya existan y ahí surge la pregunta que yo les daría el proyecto que ustedes quieren hacer lo quieren hacer para que sea rentable para ustedes y les de su sueldo al mes y a fin de año una utilidad o lo están haciendo para vendérselo a alguien más porque si es para que sea rentable tienes que armar tus carreras y ganancias tu utilidad mensual lo construyes y llegas a las ventas proyectas a cuántas gente tienes que llegar y tienes que meter la plata para llegar a esa gente pero si se lo quieres vender a alguien más lo único que tienes que lograr es tracción si estoy hablando términos que no les son familiares levanten la mano que yo no entendi nada tienes que lograr tracción y tienes que diseñar tu página o tu producto o tu servicio de forma tal de incorporarlo a las empresas a las que tú estás viendo como potenciales clientes si yo se lo quiero vender a quien creen que se lo queríamos vender al BSP son los colores del BSP el azul y el naranja nosotros se lo queríamos lo hicimos pensando en vendérselo al BSP después nos dimos cuenta que no pasa nada porque hay muchas empresas que no compran que no compran activos de gestión ¿correcto? eso sucede pero tienen que pensar si ustedes quieren rentabilidad o están buscando vendérselos a alguien porque si buscan una de esas dos son caminos diferentes ¿de acuerdo? entonces piénselo con anticipación cuando hicimos cursos totales pensamos ¡ah! se lo podríamos vender al banco de crédito esta es la menor idea que se lo podríamos vender al banco de crédito no teníamos la menor idea como generar dinero no teníamos la menor idea de cómo hacer esto escalable a otros países y si lo lanzamos en otros países al banco de crédito no le interesa porque él tiene su enfoque en determinados lugares ¿preguntas hasta aquí? ¿tracción? ¿dijo usted tracción? tracción tracción y llegaron un montón de personas ¿y la última pregunta es que ¿es un socio si el que maneja todo lo que es la computadora? tampoco ¿cómo eso para...? contratamos mi socio yo tengo algunas características él tiene otras características que si yo me colocara en lo que él hace serían debilidades mías ¿de acuerdo? y si él se colocara en las cosas que lleva en la empresa serían debilidades para él pero esas características que él tiene es ordenado metódico inspira orden es muy bueno para hacer la parte de administración la parte de gestión monitorear la parte de sistemas y yo como soy un poco más desordenado veo la parte de desarrollo del negocio hablar con clientes hablar con personas veo esa parte pero ninguno de los dos son programadores ni entendemos de sistemas entonces nos enfrentamos a otro tema si ustedes tienen una idea y necesitan un programador tienen dos opciones le pueden pagar o le pueden ofrecer acciones ¿quién prefiere ofrecerle acciones? levanten la mano un valiente dos tres cuatro seis ¿el resto prefiere pagar? ¿quién preferiría pagar? uno más personas prefieren pagar que los que ofrecen acciones y me parece excelente porque si ustedes ofrecen pagarles y encuentran a un buen programador las empresas que tienen más dinero van a llegar y se los van a jalar por un 10% más ¿y ustedes se van a quedar sin programador? ¿me entendieron por qué? ¿sí? es mejor ofrecer acciones que pagar o tal vez ofrecer un mix ¿qué prefieren tener? ¿el 100% de algo pequeño o el 80% de algo muy grande? 80% ¿no es cierto? entonces mejor dejen 20% o 10% de acciones de la idea que tengan y enganchan a una persona para que haga algo que ustedes no saben conseguir 3.000 soles o 5.000 soles mensuales les va a tomar piepito pero es más fácil ofrecerle 1.000 y un porcentaje de acciones sobre lo que el proyecto va a generar sería una sugerencia mi socio ni yo sabemos de programación hemos aprendido algo en este camino de 7 años pero no son nuestros perfiles orientados hacia eso y esa es una debilidad que tiene la organización ¿alguna otra pregunta? sí por ejemplo te voy a contar una idea que tengo ahorita es generar una plataforma en la que genero contenido relevante para y la voy a soltar no importa para todo lo que son médicos veterinarios ¿correcto? un blog donde pongo artículos de medicina veterinaria donde pongo información de los congresos de las conferencias de medicina veterinaria voy a las universidades donde hay estudiantes de medicina veterinaria y digo inscríbanse en esta página tiene futuro va a ver todo el contenido toda la información medicamentos etcétera y de pronto tengo al 70% de todos los veterinarios del Perú ¿qué hacemos con eso? trato de venderle guantes jeringas que es una opción manejar el negocio o la otra es que hay un laboratorio que invierte un montón de plata en llegar a esa gente y le digo acá tengo 80.000 veterinarios con nombre apellido correo teléfono clínica donde trabajan especialidad en la que están y frecuencia de visita a mi página de una vez a la semana 80.000 veterinarios vamos a suponer si el laboratorio gasta 5 dólares que no es nada al año en llegar a un veterinario ¿cuánto debería pagar por mi plataforma? si yo se la vendiera 80.000 usuarios 5 dólares 400.000 dólares así de simple entonces si yo le digo tengo 80.000 personas que son potenciales clientes que son clientes y usuarios de tus productos llegar a ellos te va a costar a cada uno 5 dólares es así de simple y eso es algo que yo aprendí a estos meses en México entonces agarran a toda la comunidad de tablistas y genera la interacción y las visitas y pueden manejar el portal llegando con información a ellos y tratando de venderle cosas o se van de frente y se lo venden a Quicksilver y le dicen Quicksilver yo voy a manejar esta página durante dos años le voy a explicar a tres personas de tu empresa cómo hacerlo pero me vas a pagar tanto y lo voy a hacer crecer en esta cantidad de visitas y estos tíos se gastan la cantidad de plata en hacer un aviso en periódico en hacer un aviso en web en hacer un aviso en Somos ¿saben cuánto crece una página en Somos? ¿más o menos? 5.000 soles 15.000 soles es el dato que tengo de tarifas corporativas 15.000 soles en un aviso y me dicen no, pero si lo ven medio millón de personas performance o grande lo ven medio millón de personas pero ¿cuántos se inscriben? si una universidad invierte 15.000 soles en un aviso en un aviso ¿cuánta gente espera que ingrese en ese ciclo? ¿100? ¿120? ¿150? invierten 15.000 soles en un aviso en Somos para lograr 150 ingresantes ¿se imaginan cuánto invierte en todos los otros canales? ¿cuánto invierte QuickSilver en llegar a los carlistas? ¿cuánto invierte Bacus en llegar a toda la gente que chupa los fines de semana? ¿cuánto invierte derroche en llegar a las comunidades? por eso la base de datos que ustedes tengan es súper importante es súper valioso que ustedes den contenido relevante a esta gente para que visiten su página frecuentemente porque si visitan su página frecuentemente saben ustedes que tienen un canal abierto hacia ellos y hay muchas empresas que quieren participar de este canal la opción es que les vendan un espacio para que llegue porque le digan ¿sabes qué? toma te lo venden en medio palo te lo venden en un palo y hablamos yo sé que yo sé que suena suena como que le hablaba un amigo y me decía me vendieron tanto y me decía sí así funciona yo tengo que regresar a México en dos semanas y tengo una reunión con una chiva creo que tenía 32 años que hizo un chat ¿correcto? que se lo vendió a Google se lo vendió en 100 millones de dólares ¿qué es lo que tiene un chat? usuarios registrados que se conectan para chatear ¿por qué Google se lo compra? porque quiere llegar a esa base de datos de usuarios ¿cuánto creen que pagaría Movistar por venderle porque todos los teléfonos de los alumnos de la UP sean de ellos? ¿se imaginan? esas cosas son las que tienen que identificar esos tíos están haciendo un montón de plata en hacer branding para lograr ventas y ustedes pueden hacer acciones que les permitan a ellos invertir en performance y lograr la venta voy a seguir avanzando ahora ¿cómo ganamos plata con la idea que tenemos? podemos hacer publicidad pero publicidad hacemos que es una pérdida de tiempo tenemos lo que se llama el funnel que es el embudo ¿no? publicidad está arriba el segundo punto es performance que es cuando yo consigo interesados en el producto con el servicio de mi cliente y el otro es comisión por venta si yo vendo vasos supongo que yo gano un sol por cada vaso vendido y estoy dispuesto a pagar 25 centavos a cada persona que me consiga una venta una comisión por venta ustedes pueden ganar por una comisión por venta que es lo que se llama CPS cost per se commission per se o pueden ganar por el referido ¿han visto en las combis en la calle esos que te jalan y dicen vamos pa' luego vamos pa' luego y te jalan esos jaladores ese es performance ellos están haciendo lo que se hace en internet lo que nosotros como cursos totales hacemos en internet jalamos gente para que suba a contratar un servicio los que están en la puerta del food court con las ofertas y te las presenta la misma vaina es gente que te está jalando para que visites el negocio y contrates ahora uno está más dispuesto a pagar una comisión por una venta que un fijo por un referido porque los referidos tienen una probabilidad de que no compren ¿no es cierto? negoció 10 personas pero ninguno compró ¿están contentos o no? de ninguna manera porque no hicieron ninguna venta pero si yo les consigo 10 referidos y uno se inscribe ahí suena mejor pagan por los 10 pero convierten en uno entonces es muy importante la métrica que ustedes tienen de su negocio tienen que saber y no es que tienen que tener 400 números que tienen que ir monitoreando eso ahí me interesa ¿sí? nosotros en cursos totales tenemos 5 métricas que importan y una corresponde a cada equipo que tenemos cantidad de gente que visite la web cantidad de gente que hace consultas cantidad de cross que hacemos por cada persona que consulta el precio por lead que nosotros hacemos en promedio y las ventas mensuales esos son nuestros 5 indicadores sí el cross muy bien yo digo que yo consigo una persona interesada en el envidia del pacífico ¿no es cierto? eso es lo que nosotros hacemos conseguimos interesados para las instituciones educativas hasta ahí el negocio suena claro pero nuevamente ¿cuál es nuestra propuesta? yo no quiero que ustedes estudien en la universidad más cara yo no quiero que ustedes estudien en la universidad que invierte más yo quiero que ustedes encuentren la información en toda la oferta la puedan comparar y puedan decidir por la mejor opción me acuerdo haberme reunido con el decano del colegio de químicos del Perú hace algunos años y él me decía el mismo curso que dicta una universidad en Pando los mismos profesores los mismos temas los dictamos aquí pero allí cuesta como cinco veces más ¿qué prefieren? hay personas que valoran el certificado ok pero hay personas que quieren adquirir el conocimiento y el tipo me decía nosotros no podemos llegar a mucha gente porque no tenemos los recursos para hacer promoción en cambio la otra institución educativa tiene un montón de plantas y funde a mucha gente y la gente termina pagando cinco mil soles y el mismo curso costaba mil soles en el colegio profesional ¿qué prefieren ustedes? pagar mil o cinco mil por el conocimiento pagar mil creo yo ¿no? entonces para redonder y llegar a la respuesta a tu pregunta empecé a chatear instalamos el Lollark que es un servicio de chat en la página y yo empecé a chatear con la gente y me da cuenta que los chicos pues tenemos un cliente en pregrado tenemos tres en pregrado de una categoría que es negocios y me da cuenta que los chicos confiaban en nosotros y te sientes mal cuando les quieres ofrecer míralos a estos o sea realmente si veo por la parte de facturación no me va a interesar pero si uno se pone al otro lado de la pantalla es gente que te está preguntando es gente que va a decidir su futuro sobre la base de lo que tú le aconsejes tienes una responsabilidad ¿no? entonces chateaba con ellos y me da cuenta de que mi rol trabajando en cursos totales es ayudarlos a que se informen y puedan tomar una mejor decisión entonces lo que decía es ¿qué carrera buscas? le decían no sé haz un tema ocasional le pasaba un enlace te voy a esperar acá y me cuentas qué tal te fue y a los 10 minutos regresaba le decían ya hice me salió estas cosas ¿qué opinas? si veo desde el punto de vista del negocio estoy carriendo tiempo porque estoy conversando con alguien que tal vez no se convierta en una venta para mí y le decían ¿qué carrera? ¿qué perfiles? ¿sabes en qué trabajo una persona así? me decían no tengo la menor idea buscaba información y se la compartía y la persona los chicos me decían muchísimas gracias ahora sé qué es lo que hace un biólogo qué es lo que hace un doctor y aquellos que me decían me interesa la carrera de administración o negocio le decían ¿qué es lo que hacen en la administración? le preguntaban no tengo la menor idea pero me gusta que están detrás de una computadora atendiendo gente en el banco mira esto es lo que hace etcétera le dan información y ahí se me prendió el foco y dije si a esta persona le interesa la carrera de administración ellos tienen que recibir toda la oferta de los lugares donde puede ser administración deben preguntarle cuánto cuesta cuánto tiempo toma cuál es el porcentaje de empleabilidad de los egresados había que explicarle qué es empleabilidad de los chicos cuál es el sueldo por medio de egresado si tienen convenio de prácticas ahora imagínate una institución educativa que llama para venderte y el chico de 16 años le dice pero cuál es la empleabilidad de los egresados el tipo del consente no tiene la menor idea y le dice al ejemplo del consente oye me están preguntando la empleabilidad me están preguntando el sueldo por medio si ustedes estudian en A o en B A tiene 10% de empleabilidad y B tiene 90% de empleabilidad de legalizados ¿dónde estudian? en B ¿no es cierto? pero si B te cuesta 5 veces más que A ¿dónde estudian? en B porque es una decisión financiera cuando te inviertes mil o cinco mil en uno tienes 10% de probabilidad de conseguir empleo y el otro tiene 90% pero nosotros a los 16 años en promedio no se nos ocurra eso y como padres contar con toda esa información para ayudarlos a tomar la decisión es más complicado ¿no es cierto? entonces yo le dije a ti te interesa la administración de gozos bueno tengo 14 opciones ¿cuáles quieres que te muestre? y me decían todas mandame la información de todos le puedo pasar tus datos menores de edad a las instituciones educativas que ofrecen la carrera para que te contacten y me decían sí una persona se vuelve 10 o 14 leads una persona se vuelve 10 o 14 veces su valor para el negocio ese es el cross el cross en la categoría ¿quedo claro? más o menos si por ejemplo el instituto A me pagaba para que yo le consiguiera interesados y el instituto B también me pagaba para conseguir interesados a los interesados yo les presentaba A, B, C, D, E, F hasta 14 y mi fuerza comercial trata de llegar a esos 14 y cobrarles entonces es el cross en la categoría que comparan varias instituciones educativas ahora hay otro que es más interesante el cross de categoría el que quiere estudiar comercio exterior ¿quién o no tiene que saber inglés? no hay forma de que no lo sepan entonces si quieres estudiar comercio exterior les preguntamos ¿cómo está tu inglés? y no hay un tapagazo ¿quieres que te pase información? sí ok y se volvían leads para nosotros entonces hacemos el cross de que una persona puede ser alumno de varios institutos ¿no? le damos eso a la oportunidad ese es el cross ¿otra pregunta por ahí? ahora esto es un poco sobre lo que hemos aprendido en los últimos dos años ¿no? sobre cómo el negocio ya lo expliqué ya les expliqué cómo hacemos dinero y esto es ¿qué es lo que yo he aprendido sobre la gestión de la empresa? sobre la gestión en cursos totales primero que no tengo ni fortalezas ni debilidades si quieren me mandan un tweet y después les paso la presentación primero que no tengo ni fortalezas ni debilidades no es que soy muy organizado y es una fortaleza ni que soy muy débil etcétera simplemente tengo características y la gente a las que ustedes contraten o que sumen al equipo tienen características ¿correcto? puede ser que esas características en la posición que ustedes los coloquen o en la posición que estén sean fortalezas o puede ser que sean debilidades y el rol de ustedes como líderes, gestores, etcétera es identificar las características de estas personas y ver si son fortalezas o debilidades para lo que ustedes les piden no les va a pedir penas o volvo pues tienen que saber eso si yo estuviera haciendo el flujo de caja cursos totales sería cualquier cosa si mi socio estuviera hablando con clientes no conseguiría vender pero ni un rabo son características que nosotros tenemos que las colocamos y a veces llega la persona correcta para la posición equivocada convocamos personas para operadores de call center y hay personas que tú dices tiene características que se llaman fortalezas en la parte comercial y la jalamos pero hay que estar con la cabeza abierta a ver que puede ser la persona correcta para la posición equivocada que a veces resulta ser una persona equivocada para la posición correcta ¿no? otro MVP ¿sabes lo que es eso? MVP el producto mínimo viable lo perfecto es enemigo de lo bueno y a veces es suficiente con que sea bueno para que logre el resultado ya después lo pueden perfeccionar de forma de decirlo la otra es ¿qué prefiere? ¿en eficacia o eficiencia? ¿quién prefiere eficacia? uno, dos ¿quién prefiere eficiencia? ya, excelente eficacia porque ustedes pueden ser muy eficientes en hacer algo pero el mercado no se los quiere comprar a nadie le interesa yo soy buenísimo escribiendo a máquina ¿alguien me va a contratar? de hecho yo aprendí a escribir a máquina pero ¿alguien me contrataría por mis habilidades de dactilografía? ¿no es cierto? de esos que pero soy buenísimo en código morse o en enviar este telex me interesa pueden ser muy buenos en algo pero puede ser que el mercado simplemente no lo quiera yo prefiero primero lograr eficacia y después lograr eficiencia primero lograr resultados un mercado que paga por un producto generar ingresos con costos altos me interesa pero logro a lo que suma y después veo como bajo los costos primero eficacia después eficiencia MVP minimum viable product o producto mínimo viable es algo que genera resultados no es lo más bonito si entran a cursos totales van a ver que parece una página de los 80 pero consigo resultados en México me decían bueno, esta página se parece a algo de los 80 es súper vintage, etc no me interesa tengo medio millón de visitas y 30 mil consultas mensuales ¿lo puedo mejorar? lo puedo mejorar ¿cuánto lograré en mejores resultados? 2% 5% ¿será relevante enfocarme en esa parte? depende el MVP es ese producto que tu cliente está dispuesto a pagar que tú sabes que lo puedes mejorar pero las mejoras no son tan grandes no te retornan tanto como lo que tienes que invertir preguntas del MVP es aplicable para todo en tu vida hasta cuando te vayas a casar tú presentas un MVP algo que funciona ya puedes ver cómo lo hace ¿perdón? tiene que cambiar ahorita nosotros tenemos el problema de enfrentarnos con los millennials son los chicos que nacieron en los finales de los 90 nacieron prácticamente fueron paridos en una computadora no dan en su correo electrónico a chatear con gente y me decían ¿te puedo agregar al Face? me decían tú estás loco yo estoy casado ¿cómo vas a agregar al Face? no es que no tengo correo electrónico ¿cómo te comunicas con él? Facebook evoluciona cursos totales tienen que evolucionar tienes que generar tu público y todo el tiempo tienes que cambiar estábamos hablando con el estábamos hablando con el que fundó 500 startups y con la china que lo acompaña que es una brasilera y yo le decía yo quiero entrar a Brasil pero no sé si entrar a Brasil o entrar a Colombia y después a Chile Brasil es tracción porque son cientos de millones y Colombia y Chile es rentabilidad son los dos caminos y la china me decía ¿cómo entrarías a Brasil? ah, entraría a concursos totales empezaría a levantar el contenido generaría consultas para mis clientes y después empezaría a cobrarles y ella me dijo esa es una estrategia interesante entonces cuando me dijo eso dije interesante en mi país es que es cualquier porquería y me dijo ah, la cultura se parece en jaja gracias por tu consejo entonces y yendo al punto que tocas si nosotros entramos en Brasil como hemos entrado a México como pensábamos que debíamos entrar nos va a tomar muchos recursos y mucho tiempo entonces lo que estamos siguiendo ahora es una aplicación de hecho estos días lo están trabajando debemos tener el MVP en dos semanas más o menos en la que uno puede ver el perfil de un puesto que quiere ser ah, yo quiero ser director de tecnología ¿qué tengo que ser para ser director de tecnología? te ves el currículum y después dices ah, ¿cómo estoy yo con respecto a ese perfil? entonces subes tu perfil respondes algunas preguntas y te decimos en cada uno de esos campos ¿qué porcentaje tienes de ese campo? 20% 50% 80% etc y de ahí te planteamos qué cosas puedes hacer para lograr mejorar tu perfil de empleabilidad entonces el MVP logras algo que logra resultados pero ya lo tienes que cambiar empiezas a mejorarlo y de pronto te das cuenta que ya no empieza a crecer tanto en visitas ya no hay tanta interacción entonces tienes que cambiarlo y de pronto tu público cambia son los millennials no utilizan correo electrónico ¿cómo te comunicas con ellos? les pides el teléfono que son menores de edad ustedes como padres si tuvieran una hija de 16 años ¿le darían el teléfono a un tipo que se lo pide por internet? no hay forma entonces ¿cómo le das vuelta a eso? invitas a los padres a que asistan a charlas online sobre que uno debe preguntar al momento de escoger qué carrera que llegue entonces los padres tenemos esa preocupación entramos a la charla vemos y dicen no, estos tipos parecen que sí son correctos y todo dicen entonces vas evolucionando no te puedes quedar con un solo producto no hay forma ¿más preguntas? sí no lo sé supongo no es una iglesia pero supongo que todo cambio tiene que ser para mejor tienes dos opciones ¿lo es para mejor o te va peor? tienes que probar tienes que probar nosotros hemos hecho algunas cosas en los que diseñamos ¿cómo estoy de tiempo? ¿sí? en que teníamos la clásica teníamos una idea de un producto lo validamos con 5 o 6 personas y hacemos nuestro muestreo y dices esto va a tener pegada agarramos al diseñador hacíamos todo el look and feel agarramos al programador le hacíamos hacer estas vainas se tiraba dos meses en el acervo salíamos al cliente al público y nadie te lo compraba dos meses tirados para hacer un producto que nadie lo quería en cambio el MVP con el tema de las consultas nosotros tenemos al community manager a Marcial y lo que hicimos fue redireccionar todas las consultas a Marcial Marcial borraba el apellido borraba el correo borraba el teléfono ponía asteriscos y lo mandaba lo hacía Marcial el tipo se lo volvió loco por todas las que tenía que hacer nos dimos cuenta que funcionaba era eficaz pero el tío estaba que me pegaba como loco Marcial se va a ir por vimos que funcionaba era eficaz y decidimos invertir en ese cambio que fue en escribir el código para hacer ese producto esa es la historia del MVP el MVP es en todo si en tu estrategia de expansión si viste en algún momento ¿tuviste algún temor de que otra persona copiara tu modelo de negocio y por ejemplo se fuera directamente o lo hiciera en Brasil como se le sucediera por ejemplo en los casos como Uber como Visita nosotros no hemos inventado la pólvora o sea hemos hecho un servicio que ayuda a la gente la cuestión es como de diferencias ¿no es cierto? de hecho hay dos empresas españolas que tienen un montón de capital que hacen lo que nosotros no tenemos hay una empresa americana que se llama Queen Street que está en Brasil que tiene 100 personas en su call center yo tengo 5 nunca he visto 100 personas juntas y ellas tienen 100 en su call center entonces la china me decía y todavía para cuelmo el esposo de esta equipa es el country manager de Queen Street en Brasil entonces dije ah si tengo que explicarle a ella que yo voy a tener más fondos para entrar a Brasil para hacer lo que ellos hacen que ya tienen experiencia plata y gente voy a estar perdido entonces tú tienes que encontrar cómo diferenciarte y ahí es donde hemos diseñado esta herramienta que va a permitir que la gente compare su perfil con el perfil deseado entonces muchas empresas ahorita les acabo de decir la idea de los médicos veterinarios muchas personas se les van a ocurrir muchísimas cosas a mí se me ocurrió cursos totales cuando mi pata me preguntó me dijo si me hubiera enterado hubiera ido y ahí se me ocurrió pues se le pudo haber ocurrido a él y se le pudo haber ocurrido a más gente la gente lo va a hacer después de antes de Google ¿qué había? Lycos Alta Vista está Yahoo ¿no es cierto? antes de Facebook estaba Hi5 está Orkut había un montón de lugares yo creo que cuando tu pregunta de la estrategia yo creo que es por diferenciación nuestros competidores en España tienen una estrategia de costo nosotros tenemos una estrategia por diferenciación por lo que tenemos este call center una punto com que vende algo en Sudamérica en Latam y no tiene un call center es un poco difícil porque la gente no confía tiene que hablar con alguien entonces tienen que saber claramente cuál es la estrategia de negocio nosotros generamos leads de alta calidad para instituciones educativas y los validamos con un call center eso es lo que hacemos ¿otros lo pueden hacer? sí ¿otros lo pueden hacer con más plata? sí y esa es la historia de la vida siempre hay uno más guapo que uno ¿no es cierto? sí pero lo compenso con entusiasmo ¿nos comparte cuál es la estrategia que pensabas para Colombia y Chile? sí yo pensaba levantar la información de la oferta en Colombia y en Chile desde acá de Perú que la gente de mi equipo ingresara a los cursos empezáramos a hacer acciones de marketing en la que llegan personas interesadas y hacen consultas a estas instituciones educativas y las instituciones educativas van a decir ¿quiénes son estos tipos? ¿por qué me están preguntando? y ahí voy a llamarles y venderles este acceso a esta información esa era la estrategia no creo es muy probable que no sea la que sigamos todos mis clientes tienen su propia página pero nosotros cuando ustedes entren a Google y busquen cursos de tal tema van a encontrar el 92% de nuestras visitas vienen de Google y van a encontrar administración en la pacífica administración en la católica administración y por ahí nos van a encontrar todos los cursos de administración en Perú ¿a cuál entras? a todos entonces todos nuestros clientes tienen más plata que nosotros para invertir pero nuestra estrategia fue por el contenido y lo hacemos mejor que los otros y es más cuando una persona está interesada y ve el aviso de la UCIL nosotros le decimos compara compara la UCIL compara la pacífica la católica la de Lima todas las opciones entonces para una persona que busca un curso es mucho mejor informarse comparar y decidir darle a las personas la posibilidad de que decida que comparen y que decida es el mejor regalo que uno le puede dar el mejor servicio que uno le puede dar ¿sí? ¿Has pensado en tratar de y replicarte ya que tienes bastante públicos que gustan cursos y que le ofrezcas o trates de dar un servicio de oferta laboral como como trabajo o cumera ya que es el siguiente paso practicasyempleo.com es nuestro pero enfocarse por ejemplo la gente que visita cursos totales en personas naturales y también busca gente que está en empresas y busca cursos in-house in-company y se le dice necesitamos un curso para 10 personas para 15 personas y hay un filo de mercado ahí hay el voy a una empresa y le digo ¿qué curso necesitas? y me dan las características voy a todos los ofertantes y los ofertantes presentan sus propuestas y yo intermedio ¿no es cierto? un broker hay muchísimas posibilidades pero tengo que enfocarme el tema el tema laboral es muy amplio es muy interesante pero no es una industria en la que se invierta mucho después de la pornografía y los financieros la educación es una de las que tiene mayor inversión en web para empezar un negocio de este tipo online ¿más o menos cuántos hay capital inicial que se requiere? no sé si estoy autorizado con mis socios a decir cuánto hemos invertido pero en promedio no necesariamente lo que lo que realmente hicimos este tipo de negocios vamos a empezar por lo que uno necesita primero que uno necesita un diseñador que arme el look and feel ¿no es cierto? de cómo se va a ver la página el que viene y dibuja lo pueden hacer ustedes en paint pero creo que mejor es con ver un diseñador que entiende mucho más después necesita un programador back-end que es el que arma las bases de datos los exceles donde se van a llenar los registros con la información que se va a mostrar en esta página tienes un primer programador y después tienes un programador front-end ¿correcto? el programador front-end ¿qué es lo que hace? agarra lo que el diseñador hizo y cada botoncito cada función la vincula con la base de datos que hizo el otro tipo mínimo necesitas a tres personas hay programadores que son front-end y rack-end ¿correcto? hay eso sueldo promedio de un diseñador que no lo necesitas in-house no lo necesitas contratar lo puedes tener freelance ponte que te cobrará pues tus dos mil soles por hacer el diseño de una página y un programador lo pueden conseguir mientras más barato pague peor es la calidad y más largo va a tomar eso también lo hemos aprendido paren bien tres mil cuatro mil soles por mes si es que lo contratas y ahí lo tienes en planta porque ¿qué es lo que va a hacer? va a programar o sea van a diseñar van a maquetar van a programar y van a hacer mantenimiento de la web ¿correcto? porque hay códigos que a veces no funcionan tienen que ir checando y tienen que hacer mejoras en la web entonces te conviene tener a un programador in-house entonces yo diría que con unos cinco mil soles puedes arrancar algo algo básico otra forma que nosotros hemos probado es encargar un MVP a un programador freelance ¿no? a un tipo que hace proyectos solos y el programador freelance lo quiere hacer lo más rápido posible porque su chamba es hacer más productos y que le paguen entonces lo hace rápido entonces nos entrega un MVP y nosotros le damos vuelta y aprovechamos ese código es como que alguien te traiga la torta y tú decís ponerle chantilly chocolate cereza o los fileteas que se dio entonces es como que alguien puede hacer igualito por lo menos cinco mil soles para lanzar algo muchas empresas empiezan solamente por la página de Facebook pero incluso también se necesita otro un entrenador ¿no? ¿cuál es la ventaja? porque hay dos maneras que se han 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 si tu pregunta es podemos hacer solo con Facebook depende el negocio depende el negocio porque primero tendrías que medir primero tendrías que definir cuál es el objetivo que tú quieres de estar en Facebook porque puede ser que te convenga más Facebook o LinkedIn o Twitter o Google Plus entonces tienes que saber cuál de las redes sociales te funciona mejor segundo tienes que generar contenido relevante porque esa gente que postea y dice qué rico el lomo saltado ven a comer en un momento ya no apareces en los anuncios en los works de otras personas entonces tienes que definir en cuál tienes que definir qué es el mensaje que tú vas a comunicar y la generación de contenido y muy importante mides entonces mejoras la conversión de la gente de Facebook a cliente es bajísima ¿por qué? cuando ustedes están en Facebook ¿qué cosas están viendo? están viendo fotos están viendo el perfil de la ex enamorada que está haciendo están viendo lo que están haciendo los amigos ¿no es cierto? y si por ahí aparece un anuncio de un producto o un servicio más o menos pero en Google ¿qué es lo que haces? entras y buscas social y Google es más psicográfico ¿por qué Facebook y Google se pelean? porque Facebook tiene a toda la gente y sabe lo que le gusta pero no sabe lo que están buscando y Google sabe que toda la gente está buscando cosas pero no sabe quiénes son y cuáles son sus gustos por eso Google quiere hacer Google Plus pero no le funciona y por eso Facebook se alía con Hotmail con Bing con Microsoft pero nadie utiliza Bing entonces gracias a Dios siempre va a haber esa competencia si está en Facebook o no depende de tu público por favor cuando iniciasse todo eso ¿cómo tú te hiciste conocido? ¿cómo empezaste a promocionarte a ti la gente entre tu página para que pueda gustar? empecé a visitar a la Pacifico empecé a visitar a todas las universidades hablaba con asociaciones de estudiantes con colegios profesionales visitaba desde la escuela de posgrado del OPC hasta la pequeñita empresa que tenía que irme una hora en el Metropolitano para reunirme con el tipo que tenía la oficina en el tercer piso de su casa ya tienes que la teatro pero para llegar a la gente porque tú hacías caminado para llegar a las universidades para que ellos son los que bueno los que te van a pagar ¿cierto? para la información que tú estabas generando pero ¿cómo estabas generando esa información? digamos las personas que estamos ¿cómo visitan ustedes cursos totales? la estrategia para lograr visitas fue una estrategia de SEO S-E-O Search Engine Optimization optimización para buscadores ¿cómo buscamos? vamos a comenzar por lo más simple la dirección de la página web ¿han visto las direcciones de las páginas web que ustedes visitan? en muchos casos es código ¿y quién de nosotros busca como código? nosotros buscamos diplomado de marketing en Lima si entran a una dirección de cursos totales van a ver que la url es cursos totales.com slash perú slash lima slash diplomado en marketing entonces esa es una estrategia que ustedes hacen para aparecer en los resultados de búsqueda otra de las cosas es el contenido que ustedes publican no puede ser copiar y pegar de otros lados porque los buscadores indexan la información o sea revisan toda la información que tienen y comparan y dicen no esta página es igualita a esta no sirve la baja entonces nosotros somos un equipo de gente que ve el contenido lo edita lo cura y lo vuelve a publicar eso fue lo que hicimos hasta finales del año pasado no habíamos y lo tuvimos un centavo en publicar eso es lo que estamos haciendo ahora estamos haciendo ahora y ese es el el último Roy entonces el más importante es que el flujo de caja es el rey si ustedes no tienen ingresos o no tienen ventas tienen que ver hasta cuando le va a durar el capital entonces si vende ingresa pagan la anilla continúa nosotros hemos bancado toda la operación hasta finales de 2013 más o menos y de ahí hemos alcanzado rentabilidad 2014 hemos empezado a crecer y ya en el 2015 estamos México y otros países el flujo de caja es súper importante ¿a quién le gusta vender? ¿y los otros que van a ser empleados? si no les gusta vender ¿a quién le gusta la plata? te ve malazo ¿no es cierto? te ve malazo que te guste la plata o que te guste cobrar pero si no tienes plata ¿cómo pagas tu computadora? ¿cómo pagas la luz? tienes que cobrar tienes que tener ingresos y ahí tienes que vivir y decir págame flujo de caja es lo que mandan si no tienen ventas a fin de mes van a tener problemas puede ser que tengan ventas pero si no las cobran también están en problemas entonces tienen que ser vendedores y tienen que ser buenos cobradores también ¿correcto? ahorita llegó lo del ROI mides entonces mejoras ¿qué es mejor? ¿Google, Facebook o Twitter? ¿qué es mejor? mejor escucha mejor en Google Facebook para nosotros Facebook no sirve para nada para nosotros pero para los que tienen grupos de salvar animalitos ahí sí funciona bien ¿no? comparten la foto de un perrito que le están pegando y tú dices pobrecito like, like, like pero no recibes un centavo ¿no es cierto? entonces uno hace una acción mides el resultado y dices si vale o no vale la pena ahora tú puedes tener nosotros comenzamos este año haciendo inversión en Google y lanzábamos cinco campañas en los avisitos que aparecen a la derecha entonces teníamos cinco campañas y yo le decía al encargado ¿cuántas palabras de búsqueda están asociando? ah, estamos asociando cien está mal pues tienes que crecer tienes que hacer más pero no le voy a pedir que a 120 tú estás loco mételes 500 y él tenía que coordinar con dos chicas y él dijo no, no lo van a lograr no seas estúpido dile 500 y a ver qué es lo que hace y les dijo tienen que hacer 500 por cada campaña 500 palabritas de búsqueda ¿no? y las chicas lograron 350 tres veces lo que él esperaba y les dijimos tienen cinco campañas ¿no es cierto? sí ahora quiero 15 campañas y las chicas hicieron 15 campañas en Google cuando al principio eran cinco ahora hacían 15 y después dijimos ok ¿valió o no valió la pena? estamos gastando como mil dólares diarios en Google y dijimos ¿valió o no valió la pena? al principio teníamos un ratio de conversión persona que visita a persona que pregunta de 4% 4 de cada 100 hacían una consulta al hacer 15 campañas logramos aumentar eso hasta 25% 1 de cada 4 preguntaba logramos hacer que el costo de generar un interesado baje de 40 dólares a poco menos de 5 dólares ¿se imaginan? si no mides no sabes cuál funciona ¿correcto? ahora hace poquito me hicieron una pregunta de mejorar el site o no tienes que medir todo lo que estás haciendo hay algunos que te generan 100% y otros que te generan 20% ¿cuál haces primero? ¿el que te genera 100 o el que te genera 20? el que te genera 100 ¿hasta cuándo haces el que te genera 100? hasta que te genere 0 porque cualquier cosa superior a 0 vale la pena pero haces el que te genera 100 hasta que te genera 20 y después haces también el que te genera 20 y tienes que invertir en todo lo que te genera más de 0 porque está trayendo resultados si no lo mides no tienes idea que estás haciendo bien ¿Facebook vale la pena? yo creo que no para mi negocio puede ser que para el negocio ustedes sí ¿Twitter vale la pena para mi negocio? yo creo que no pero ¿cómo lo sé? porque estuve 3 días mandando mensajes por Facebook vi los interesados y después vi cuántos se contratían en clientes y era próximo a 0 pero no vale la pena ¿preguntas sobre la parte de mides entonces mejoras? sí ¿el ambiente de analítica son básicamente de Google o utilizan Google Analytics estamos entre Google Analytics y Kissmetrics pero más hacia Google Analytics hay muchísimas cosas técnicas que yo no sabía hace 6 meses así que no se preocupe yo tenía una pregunta sobre el anterior sobre el flujo de caja ¿cómo ve usted el tema tributario? porque o sea de un negocio online me supongo que debe ser diferente por cada consulta ¿cómo paga IGB? de hecho en el flujo de caja no es incluir IGB porque los impuestos los vas a tener que pagar de todas maneras pero nosotros a nuestros clientes acá en Perú les facturamos con razón social y todo en México les preguntamos si querían que armáramos una empresa en México y me dijeron no, te pongo a comprar a tu empresa en Perú entonces todo lo que hayan así es que tienen una factura hay clientes que te dan bien que no pero no es lo correcto y el IGB no lo incluyes en el flujo de caja porque lo que entra va a tener que entrar ¿sí? Bueno, yo como extranjera 50 llegó a surgir un producto típico de ofrecerles clientes locales catálogos y 49 me dijeron que no querían nada de eso que no les importaba que tenían su página en Facebook y suficiente después de casi cuatro meses regresé para ofrecerles un sitio donde ellos pudieran vender esos productos y simplemente me pagaban una comisión y les interesó bastante ahora estoy próximo a lanzarlo pero la verdad es que no me he informado mucho de qué cantidad de dinero cuánto tiempo debo aguantar tal vez sin tener ingresos o sea cuál es el tiempo de vida de una startup de una empresa que loco online para sobrevivir o sea yo digamos que he hecho todo mi parte es la programación he hecho el diseño todo pero más allá por la parte hay como que hay cierta información que se maneja a nivel mundial de cuáles son los emprendedores cuáles son las características del emprendedor que más éxito tiene lo cierto dicen que está alrededor de los 40 que le ha pasado más o menos 5 a 7 años pateando latas hasta que logra que no es su primer emprendimiento eso ahí lo que puedo decir depende de tu negocio puede ser que tengas algo yo he aprendido que vendiéndole a empresas grandes es como tratar con gente estúpida porque no entiende dicen yo quiero invertir en el comercio ¿para qué inviéramos en el comercio? para que te vea un montón de gente y ese montón de gente que te vea algunos dicen ah voy a comprarle a él ¿no es cierto? eso es lo que piensan todas las empresas grandes y con internet tú puedes decir te voy a conseguir la que te va a comprar por amor de Dios ¿cómo puede no ser eso mejor que invertir en el comercio? pero las empresas grandes siguen invirtiendo en medios masivos no sé nada contra el comercio siguen invirtiendo en medios masivos en televisión etc. siguen haciendo activaciones gastando un chupo de plata para que más gente lo vea pero no necesariamente descomprie internet les permite lograr eso ¿tú quieres que tu negocio te rinda utilidad a ti o te lo quieren vender a alguien? tu estrategia tiene que ser buscar aquellos que ya están haciendo algo en internet y tienes tres opciones que le pueden vender publicidad performance o comisión por venta ¿cuál estás ofreciendo? aceptando ¿están aceptando? ¿cuánto te cuesta conseguir un cliente? ¿cuánto te cuesta conseguir un cliente? ¿para invertir? ¿cuánto te cuesta conseguir conseguir un cliente? una vez que sabes cuánto te cuesta conseguir un cliente tienes que saber cuánto le puedes vender si te cuesta conseguir 100 dólares ¿es caro o es barato? depende si le vende un carro es genial ¿no es cierto? entonces y ese es el ROI si tú mides sabes cuánto te cuesta conseguir un cliente el ROI es saber que si tú inviertes un dólar sacas 2 dólares estás ganando el 100% entonces tu ROI tiene que ser superior a 0 pues tienes que saber cuánto te cuesta nosotros íbamos a universidades y les decíamos yo te consigo alumnos yo te consigo que de cada 100 personas 5 se van a inscribir en la maestría y te van a pagar más de 50 mil soles ahí ya empezaron a parar la oreja y después yo les decía tu ROI de invertir con nosotros va a ser de 1300% por cada sol que metas vas a vender 130 soles alguien dice que no cuando alguien te dice si me das un sol te devuelvo 130 alguien diría que no hay gente que todavía nos dice que no pero nosotros no podríamos decir mete un sol saca 130 si es que nosotros no supiéramos cómo es calcular el ROI y nosotros no podríamos calcular el ROI si no medimos ¿correcto? entonces tienen que medir tienen que saber cuánto les cuesta conseguir un cliente ahora yo consigo un cliente tú consigues un cliente para un una persona que compra para un cliente tuyo si a este cliente tú le ofreces cuatro opciones más a lo largo del año le vendiste el SOAT el primer año el SOAT el segundo el SOAT el tercero el cuarto el quinto tienes lo que se llama el lifetime value ¿cuánto ese cliente te puede generar a lo largo de su vida? si le des una casa solo le vas a vender una vez un carro cada 5 o 10 años el SOAT una vez al año ¿no es cierto? entonces mientras mayor sea la frecuencia menor va a ser la utilidad que tú saques pero tienes que calcular el lifetime value por favor ¿cómo vienes el ROI? o sea ¿lo haces por campañas? ¿lo haces en global? ¿o de qué manera? de hecho lo tienes que hacer por campañas porque algunas campañas son más eficientes que otras la campaña para conseguir gente para un MBA es diferente de la campaña para conseguir gente para un pregrado diferente para un diplomado y etc entonces en una tu costo de adquisición del cliente es tanto y lo vendes a un precio diferente que el que vendes en pregrado sobre todo porque para mi cliente el ratio de conversión de interesado a inscrito es diferente según el tipo de producto es un cliente que nos va muy bien en diplomado pero que estamos pataleando en pregrado pone la última y esto si me parece importante porque en el 2008 cuando salimos con la empresa no había ni fondos de inversión ni concurso ni incubadoras ni nada me preguntaron hace poco de la revista stakeholders cuando hicieron o sea ¿cómo veía el apoyo del sector privado financiero y del gobierno a los emprendimientos? esto también parece una tontería porque fuimos a bancos a pedir plata nos decían no te voy a prestar ni un banco fuimos al gobierno no me interesa esa empresa pequeña facturas me pagas fuimos a buscar gente que invertía en negocios decían no yo invierto en aline pescado nadie va a invertir en ti por tu idea nadie o sea fondos de inversión concursos no pueden haber muchos concursos que la gente los va ganando pero eso no implica que tu idea va a tener éxito el único concurso que va a determinar que tu idea tenga éxito es que hayan usuarios visitando la página haciendo consultas en los cursos totales haciendo consultas y que hayan instituciones educativas dispuestas a pagar por eso que haya un fit en el mercado si ganas en Guayra si ganas en todo me van a odiar pero ganar concursos es una burbuja correcto esa gente que tiene su página abajo 7, 14 premios es como es un ejemplo bueno es como postular al Estado no tengo nada en contra del Estado pero eso es que presentan su legajo con 400 diplomas pero al final no saben hacer nada es la misma vaina ganar concursos es bueno participar porque no valida cherry pero la realidad es cuando el mercado acepta tu producto y está dispuesto a darte algo por él su fit con el mercado y tu propuesta de valor yo te doy un sol si tú me das dos soles incubadoras y demás y acá tengo un tema porque las incubadoras ¿sabes? son los que te dicen haz como te digo no como hago si viniera alguien que ha hecho una empresa punto com que ha logrado a fit en el mercado y que logra venderla a otros por varios millones o que logra generar ingresos de rentabilidad excelentes y todo yo no creo que se metería a liderar una incubadora no creo a veces podría venir como un asesor a editar dos obras una vez al mes apoyar y hacer un mentoring a los que están ahí pero escucha en el tema de las incubadoras la veo brava yo pensaba antes que algunas iniciativas eran de empresas eran la responsabilidad el CSR la responsabilidad social corporativa de esa empresa para mejorar su imagen yo creo que la parte más importante es que ustedes tengan un producto un MVP algo simple que funcione y que haya gente que esté dispuesto a pagar por eso y que el costo de conseguir esa gente sea menor y lo que esas personas le generan ingresos a ustedes este es mi correo electrónico me mandan un correo si quieren la presentación se las paso y supongo que hay un par de preguntas un par un par una cosa con respecto a las páginas web el tipo de marketing siempre se lo va a hacer se puede hacer digamos tanto en el online y depender del offline entonces digamos usar ambas ambos tipos de marketing el online y el offline ese es uno y como ves el tema de los mock como competencia para tu página te afectan algo o no sobre el tema del online y offline siempre tienes que hacer siempre tienes que hacer un blender tienes que hacer tienes que hacer lo que te funcione correcto yo no voy a hacer offline en Brasil porque no estoy en Brasil voy a hacer offline en Perú para ver si me funciona y de acuerdo con eso decido que hacer o no que no hacer depende mucho del negocio que tenga pero yo creo que vale tanto el online como el offline si tu negocio es brick and click es algo físico como una presencia online tienes que hacer offline porque si no nadie te va a conocer o sea tienes que hacer un soporte y la otra sobre los mock mientras más cursos vengan mejor porque lo que yo voy a conseguir es uno a ellos ahora la gente que busca el diplomado el diploma de esta institución educativa en Pando hay un mercado que va para eso y hay otro mercado que busca el otro curso hay gente que busca cursos gratuitos los mock y hay gente que busca los spocks que son los small private online course que están dispuestos a pagar la calidad de uno y la calidad del otro el costo de oportunidad de un buen profesor para un curso gratuito el costo de oportunidad de un buen profesor para un curso pagado así como cuando uno contrató personas con poco capacidad profesional y recibe resultados pequeños es igualito en todo cursos baratitos buenos ven a ver pero yo creo que los buenos cursos cuesta hola yo tengo dos consultas la primera está relacionada a lo que te comentaba otro participante que tú nos indicabas que hay que calcular el costo que te genera el visitar o conseguir un cliente si tú visitas al cliente el costo de la visita tienes que asumirlo de alguna manera tus horas o hombre o tu tiempo cuánto cuánto del día invertiste en esa visita entra por ahí o es más a los que te visitan a través de la página de hecho las dos cosas porque cuando hagan muchísimas visitas a pie vos tenés que comprar mi zapato nuevo entonces voy a tener que gastar para hacer eso de nuevo entonces en el zapato entonces por el lado de los clientes hay un costo de adquisición de la institución educativa de llegar a cualquier hora en esa pues investigar hablar con mis contactos etc hasta ahí es gratis o sea tú pagas de dos formas en el efectivo que desembolsas o el esfuerzo y ese esfuerzo ha dejado de hacer otras cosas porque yo bien podría haber estado trabajando en bembo que se yo y ganando mil soles mensuales pero decido estar en esto donde no ganaba un centavo entonces mi costo oportunidad era ese entonces si hay un costo en esfuerzo por hacer lo que haces pero cuando yo les hablo del costo del cliente para el cálculo del ROI es el costo de adquisición del usuario cuánto te cuesta que una persona visite tu página un dólar es el costo de adquisición del usuario ahora si uno de cada diez que visita tu página se vuelve cliente cuál es tu costo de adquisición del cliente vas a responder o vas a preguntar si tú cuesta conseguir una visita un dólar y de cada diez visitas consigues un cliente tu costo de adquisición del cliente es de diez dólares ¿queda claro? ¿repondí tu pregunta? sí falta el segundo que va relacionada a la primera parte que nos estabas comentando tú nos dijiste que tienes por decir una página de veterinarios que están linkeados es un proyecto que estoy conversando el año pasado ya entonces todos los médicos veterinarios están linkeados a esa página porque reciben información relevante y tú después te contactas con un laboratorio y le vendes esa base de datos no se puede vender base de datos porque es ilegal lo que vendes es la plataforma y le dices aquí está el USB con las claves de la página con la dirección del servidor y la clave manejala entonces significa que hoy tú eres el usuario o sea mejor dicho el administrador de la página y cuando se la vendes al laboratorio el laboratorio es el que administra la página pasaría a administrarla pero puede llegar a un convenio en que yo la gestione durante un tiempo hasta que explicándole a gente de su empresa para que así es exacto ok esas son mis consultas gracias bueno lamentablemente se acaba el tiempo primero darle un aplauso a Jorge ¿verdad? les pido que lo sigan en Twitter ahí lo dejaron Jorge bueno arroba jmaterfan y también en nuestro Twitter arroba emprendiup y también visitan esta página si es que no no la conocen están en en los folders es www.emprendiup.p donde vamos a colgar en una semana más o menos el video de esta presentación sé que han quedado muchas dudas en el aire pero lamentablemente ha sido interesante toda esta dinámica no en verdad sería para hablar pero muchas gracias a todos y bueno los invito a un confiure y nos vemos en la siguiente ventana emprendedora tenemos una vez al mes una ventana igual como esta y algunos talleres que también les puede interesar uno que lo va a dictar Jorge también igual visite nuestra página que ahí está toda la información muchas gracias